¡Qué jovole mis queridos gonfis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar sobre como los jugadores y los creadores de contenido se están yendo de uno en uno pues el juego se ha ido deteriorando y que la gente de Rock Company le presta más atención a cosas insignificantes que a los errores que realmente perjudican al juego todo esto lo vamos a ir tocando por puntos, así es de que ¡comencemos! Pues bueno chicos, el primer punto, como bien sabemos hay algunos creadores de contenido que hemos estado abandonando el juego y no porque el juego ya sea un mal juego sino porque la gente de desarrollo de Rock Company ha estado haciéndole cosas o metiéndole cosas al juego que nadie ha pedido por ejemplo, una de ellas es lo que van a poner en la próxima actualización en la información de los mercenarios en donde han puesto cuál es la velocidad y la resistencia de cada mercenario lo cual a mí en lo personal se me hace verdaderamente inútil e inservible pero bueno, esto por poner un ejemplo claro está ya que me la puedo pasar mencionando las cosas inútiles que le han ingresado al juego pero bueno, retomando el punto chicos, ¿a qué me refiero con que se están yendo de uno en uno? Pues resulta que uno de los creadores de contenido más cercanos y con cercanos me refiero a que estaba metido hasta la cocina con la gente de Rock Company pues ha decidido retirarse del juego o por lo menos ya no darle esa prioridad al juego como normalmente lo hacía ya que sabemos que este creador de contenido que es de Estados Unidos la verdad es que no recuerdo su nombre, era algo de Rad o de Rod, no recuerdo muy bien y que pues bueno, este hacía directos en la plataforma de Twitch o sea, en el canal oficial de Rock Company pues bueno, resulta que esta persona o este creador de contenido ha comentado que se pasa a retirar del juego y que supuestamente decidió cortar lazos con la gente de Rock Company y digo supuestamente porque luego al final terminamos regresando al mismo juego donde algún día fuimos felices así es chicos entonces, según esto, él comenta que no compartía las mismas ideas que la gente de Rock Company puesto que los desarrolladores junto con el director que por cierto, comenta que llevaba y lleva una muy buena relación afirmando que son personas pues muy amables, muy buenas pues resulta que la dirección que lleva el juego no era como que mucho de su agrado puesto que le tomaban más importancia a otras cosas que a lo que realmente perjudicaba el juego también comenta que él estaba de acuerdo con los modos de juego por tiempo limitado de hecho comenta que él estaba de acuerdo con que metieran Rey de la Colina en clasificatoria pero en lo que no estaba de acuerdo era en que este modo de juego Rey de la Colina no lo pusieran de modo fijo para que la gente pudiera practicar antes de entrar al modo clasificatorio entre otras muchas cosas por las que él no estaba de acuerdo entonces esto me lleva al siguiente punto y es que, pues bueno el juego ha estado sufriendo una decaída y no me van a dejar mentir, en uno de los videos que subí anteriormente al canal hablando acerca de la operación Zane les comenté que no se ilusionaran con esta operación entre comillas vamos a arreglar el juego porque realmente esto a veces nada más es una pantalla para mantener tranquilo a los jugadores y hacerles creer que realmente están trabajando en errores y soluciones para el juego cuando realmente solo es para que dejemos de estar molestando con reportes que realmente perjudican al juego con esto quiero decir que ahora los jugadores reportan muchas tonterías que obviamente no voy a mencionar claro está y que para mí esos jugadores que se la pasan reportando puras tonterías en vez de dedicarse a jugar solamente andan viendo a quien reportan o sea por dios brother ponte a jugar y deja que los demás disfruten el juego a su manera aguas confis estoy hablando en modos de juego donde no importa si pierdes o ganas yo sé que a nadie le gusta perder partidas pero estoy hablando de modos de juego como el team deathmatch donde realmente lo único que nos importa la mayoría son las kills que nosotros logramos hacer y me incluyo porque realmente cuando juego team deathmatch pues realmente no me interesa si pierdo o gano sino simplemente me interesa saber cuántas kills o a ver si puedo superar mi récord de kills esa es la verdad sinceramente obviamente sí yo sé que hay alguna manera en que te puedes enojar porque tu equipo no hace nada etcétera etcétera pero realmente yo creo que la mayoría de los jugadores jugamos team deathmatch no nada más con el simple hecho de pasarla bien y de a ver cuántas kills logramos hacer vale entonces retomando el tema en vez de reportar los verdaderos errores del juego los que realmente perjudican la experiencia del juego y no me refiero a los hackers entre comillas obviamente y digo entre comillas porque ah como se han disparado los reportes de hacks confisé en serio pero bueno o sea no se han puesto a pensar cuántas horas le dedican los jugadores a este juego de Raw Company por dios hay jugadores que realmente se lo toman muy en serio y llegan a mejorar al grado de que te hacen pensar que realmente tienen hacks o sea yo se los estoy diciendo simplemente hay jugadores buenísimos y el mejor ejemplo lo podemos ver en los torneos que hacen cada videojuego vemos jugadores que no fallan ni una bala en serio confís que tienen un aim impresionante ya nada más falta que quieran ir a reportar también a los jugadores de los torneos por ser bueno o sea a ver ojo chicos no digo que no se den casos de hacks en los torneos pero estamos hablando de que del 1% de los jugadores profesionales que se han cachado con hacks o sea realmente chicos o sea digamos que te lo dice un jugador que viene de otros juegos obviamente de modo competitivo y no me refiero al Battlefield no me refiero al juego de Rainbow Six en ese juego todo el mundo por no decir que la mayoría bueno más bien la mayoría por no decir que todo el mundo realmente te dan hechos o sea los disparos van directamente a la cabeza y se los digo porque yo también lo hice chicos yo también disparaba a la cabeza y no por eso quiere decir que todos usan hacks imagínense y ahí la gente que se la pasa reportando o se la pasaría reportando pues problemas ahí en el Rainbow Six de que ay me disparó en la cabeza trae hacks ay me disparó en la cabeza no ese compa trae algo no brother no es que traigan algo es que en ese juego así es el disparo tiene que ir a la cabeza porque es la manera más rápida de poder eliminar a un jugador entonces no por eso no porque le disparen en la cabeza quiere decir que traigan hacks entonces o sea realmente deberían de deberíamos de ponernos a pensar la gente que realmente le dedica de 6 8 o hasta 12 horas le dedica al juego si no es que incluso todo el día toda la noche come Rock Company desayuna Rock Company o sea realmente chicos se la pasan digamos pensando nada más en Rock Company y se los digo porque yo ya pasé por eso yo ya pasé por eso señores cuando te dedicas mucho a un solo juego cuando te dedicas realmente porque quieres mejorar realmente te vuelves un jugador impresionante al punto en que te acusan de que tienes hacks tan simple y sencillamente tenemos ahí a lo que es el jugador este de Klaw que también este compa también jugaba Rock Company y tiene un aim impresionante ahí están los juegos como se llama los jugadores de Apex Legends los jugadores de Valorant o sea por Dios chicos no puedes agarrar y estar reportando gente nada más porque te mataron de una forma de una forma no sé como podemos llamar golpe de suerte un tiro de suerte sinceramente no la puedes reportar porque me mató así tiene hacks o sea no brother no tienes porque andar reportando a medio mundo solo porque tuvo un tiro de suerte solo porque le dedica mucho tiempo y sabe por donde atraviesan las balas sabe por donde si por donde no además sabemos que hay muchas coberturas del juego de Rock Company donde aunque nada más asomes la pura mollera del jugador de todas maneras te meten un tremendo hechotazo que te mandan directo al lobby o sea directamente te desinstalan el juego pero bueno en fin y por último confis el punto número 3 mi conclusión y mi muy pinche humilde opinión que por cierto no mencioné los otros dos verdad bueno ya pasamos el punto número 1 y el punto número 2 y este es el punto número 3 que ya básicamente es mi conclusión y muy pinche humilde opinión siento que los desarrolladores de Rock Company realmente no están llevando el juego de la mano con la comunidad que realmente apreciamos el juego puesto que solo toman en cuenta los comentarios de los niños llorones que se la pasan quejándose por puras tonterías que mira el juego no está bien que mira él no está jugando mira él solo corre como tonto solamente está dando vueltas ahí es que esta arma me mata muy rápido ahí es que el arma cuerpo a cuerpo no me gusta ahí es que él corre muy rápido y no lo alcanzo ahí es que no se vale él juega con la asistencia de tiro y así puras pendejadas confis y que hace la gente de Rock Company ahí van como idiotitas a hacerle caso al niño llorón nerfeando armas nerfeando mercenarios nerfeando utilería y a eso súmale tantito el problema de los servidores los afk los que abandonan partidas el matchmaking el niño idiota que se rinde solo porque no puede matar al otro jugador o que se rinde porque va en último lugar de la tabla y los borreguitos claro nunca faltan los borreguitos que le siguen el juego y también votan por la rendición o sea brother no te van a cortar el piche pilín por perder una partida perro no te van a cortar el maldito pilín por perder una partida y menos de team deathmatch perro o bueno de asalto o de cualquier otro modo de juego vale entonces si yo sé yo sé que da coraje y mira que te lo digo yo que no que no puedo dejar de ser competitivo y también a mi me cala perder me cala pero fíjense me cala más perder por rendición que haber perdido haciendo mi mejor esfuerzo y que al final no quedó en mi vale y lo peor de todo chicos es de que al final toda esa gente que se queja de puras pendejadas es gente que se va desinstala el juego y jamás vuelven a regresar y lo peor de todo es que la gente que nos quedamos pagamos las consecuencias de esos niños llorones porque es cuando los desarrolladores terminan haciendo los nerfeos y modificaciones al juego por culpa de gente que ya ni regresa lamentablemente en la mayoría de la compañía de los juegos le quieren dar prioridad a la gente que llega nueva que a los que realmente le dedicamos al juego bueno le dedicamos tiempo al juego y que seguimos aguantando todo su desmadre que a los que realmente le dedicamos tiempo al juego que estamos ahí al piel de cañón y que sobre todo siempre estamos apoyando en todos los altibajos que está pasando el juego pero bueno chicos lamentablemente las compañías no ven eso las compañías obviamente de alguna manera pues le dan prioridad a la gente nueva que va llegando porque quieren retener jugadores porque de alguna manera pretenden como se llama de alguna manera pretenden aumentar lo que es como se llama pretenden aumentar lo que es la comunidad y claro yo estoy totalmente de acuerdo pero oye creo que también le debería de dar prioridad a la gente que realmente lleva más tiempo jugando a la que a pesar de que le nerfeas a su main a la que a pesar de que le nerfeas la utilería ahí sigue todavía jugando al pie del cañón pero bueno en fin chicos yo creo que con esto concluimos lo que es el videito y pues bueno lamentablemente el juego está pasando por un momento demasiado difícil la verdad está pasando por un momento demasiado difícil y si la gente de Rock Company sigue haciendo tonterías en el juego al rato y al paso del tiempo este juego va a quedar totalmente en el olvido sinceramente al rato va a quedar en el olvido pero bueno en fin yo por lo menos digamos que en este momento a mi no me da miedo cambiar de contenido ustedes han visto que últimamente ya estoy subiendo pues otro tipo de contenido obviamente no he dejado de jugar Rock Company claro está no he dejado de jugar Rock Company y la verdad es de que hay unos videos que a alguien les parece algunos no les parecen pero la verdad chicos hay comentarios de Rock Company que la verdad me la sudan en serio pero bueno en fin la verdad es de que si estos chicos no se ponen las pilas realmente el juego va a quedar en el olvido va a terminar siendo odiado y al final cuando va a querer cuando quiera regresar el juego cuando quiera salir a flote el juego lamentablemente la gente ya no va a creerle al juego va a decir uy este yo lo jugaba hace mucho tiempo y tenía un chingo de errores nada para que mejor ni regreso mejor me pongo a jugar el Free Fire tiene menos errores pero bueno en fin chicos con esto concluimos el videito ya saben copie opiniones y comentarios aquí abajo obviamente con todo respeto para que pues bueno también si alguien les quiere refutar el comentario pues también sea con todo respeto de acuerdo así de que pues bueno chicos con esto me despido y pues bueno cuídense mucho pasenla chido yo soy el Xavi nos estamos viendo en un nuevo gameplay o videito besito en su nalguita derecha y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y obole confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el xavi así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team y nos vemos